El día de hoy el equipo de Mundo 24 se dirigió al bulevar de Sabana Grande para escuchar en la voz de los ciudadanos cómo proyectan ellos que va a estar la situación económica en diciembre. Escuchemos sus testimonios. ¿Cómo proyectas la situación económica para este próximo diciembre, esta Navidad? Bueno, te podré decir que está difícil la situación ahorita. No hay empleo. Y lo que hay, así más o menos, sobrellevando las cosas. Estamos en un país ahorita de verdad que no sabemos qué opinar. A veces somos de aquí mismo y los que somos de aquí mismo tenemos que viajar a otro país porque aquí no hay... ¿Cómo te explico? No hay comunicación, no hay como una dictadura que de verdad esto se va a hacer. De verdad que es algo increíble. ¿Tienes sí? Bueno, la situación está bastante difícil porque ni siquiera para las hallacas va a haber. Si no hay para las hallacas, mucho menos va a haber para ropa. ¿Cómo hace la gente para vivir con un sueldo mínimo? No lo entiendo. Porque si soy yo que no vivo de un sueldo mínimo, ¿cómo serán las demás personas? No hay dinero que alcance para lo que estamos viviendo en Venezuela. Y esta que está aquí, presente, Nubia Figueroa, espera irse del país lo más pronto posible. Después del 6 de diciembre, después de las elecciones, me voy del país. No me quiero ir. Mis otras dos hijas no se quieren ir. Pero, ¿cómo vivimos con esta situación? Tanto en económica, como de inseguridad que vivimos. Yo aquí estoy mandando un mensaje a los escondidos y vi los guardias nacionales y por eso me quedé. Porque si no, no lo hago. O sea, ¿hasta los cuerpos de seguridad de ustedes confían en su momento? De todo el mundo. Yo no confío en nadie. Ni de la sombra que llevo atrás. Y si voy caminando, voy mirando para un lado y para otro. Y cargo este piche celular porque no se puede sacar otro. Pudimos certificar en los testimonios de los ciudadanos que la mayoría de los venezolanos está pensando irse del país debido a la crisis tanto económica como de inseguridad. Para Mundo 24, Joan Álvarez.